Hola y como están y bienvenidos, como ya había comentado en un anterior video, el evento Mewtwo empezó el día 4 y bueno, quería empezarlo grabándolo y mostrándoles cómo es el evento paso a paso y qué es lo que vamos a necesitar y cómo lo vamos a llegar a desbloquear, así que vamos listo muchachos, vamos a comenzar el modo aventura dentro del que se llama la sombra maquinadora que es el evento de Mewtwo, vamos a tratar de conseguirlo, dice completa las ubicaciones de evento y consigue cupones especiales esos cupones especiales, voy a decir claro que es 800 cupones especiales para poder desbloquear una ubicación y poder desbloquear a Mewtwo con Giovanni, tanto que se finalicen los cupones vamos a empezar a sacar más cupones, digamos, pero solo para poder darle un upgrade o sea, a nuestro Mewtwo darle mejoras, darle mejorar su ataque sincronizado con Giovanni y subir de nivel, ok, para eso, pero sí o sí vamos a tener que sacar 800 cupones y es que queremos desbloquearlo a Mewtwo que lo he visto sus estadísticas y son muy buenas y dentro de sus ataques especiales hay un ataque que te aumenta más 6 el ataque entonces como demasiada destrucción para darle a un legendario, que estaría bien dentro del modo de historia vamos a empezar primero peleando contra el Team Break que ya sabemos que el Team Break es como el Team Rocket del juego entonces prácticamente siempre van a estar ellos, ok luego ya tenemos, dice Brody que es el líder de una organización, hace referencias que es un líder de la organización y ellos, dice, que, que tramará con esa cueva, que tramará en esa cueva y luego, dice, con motivos, místico, el Durleis en marcha ok, y en este episodio es el combate contra ellos, nada más oye, no tan depresión, no esperas que dejamos por aquí no pasa ni el talo y todo no es nada difícil combatir contra ellos, son demasiado débiles vamos a ir con, les he dicho de que guarden Pokémon de tipo siniestro que serían muy buenos contra Mewtwo en ese caso va a ser Persia el Stowlat, que no es tipo siniestro, pero es tipo normal pero tiene el ataque triturar que nos va a servir mucho ok, como ya lo vimos que destruyó un Gengar de un solo golpe en este combate solo es contra el Team Break y no lo vamos a, digamos, combatir allí, ¿no? nos deshacemos de esto rápido y se pasa listo al finalizar la al finalizar este el combate ya tenemos que nos dan dos premios en este caso son dos premios como podemos ver si lo seleccionamos este cupón especial número uno sirve para canjear objetos de evento y el otro es el entrenafono especial para darle enseñarle un nuevo ataque ok ahora vamos con el poder de las piedras donde es donde de modo historia hacen ya le ingreso hacia la cueva donde se encuentra Giovanni el Team Break se va y si centrémonos en la cueva aún puedo creer que Giovanni le voy a quitar esa hueña porque yo ni siquiera termino de leerlo ya ni siquiera lo he terminado de leer y si no espero invitados de haberlo sabido me hubiera preparado Giovanni como siempre con su ego y pasemos un muy rápido al combate si ahí está ahí está lo que dice Giovanni es que hace referencia a que quiere obtener esas piedras que son para la sincronización entre el Pokémon y el entrenador y hacen un super ataque que se llama el ataque compa el ataque compadre el ataque compa ok ahí vemos a Mewtwo y vamos de frente al combate ok Mewtwo entra en acción ok y ahí está tenemos a Stowlat tenemos a Persian a Lola y tenemos a nuestro pequeño Sio Sio y entonces ya en este capítulo vamos a agarrarlo fácil no va a ser nada complicado pero vamos a ir de frente a darle golpes a Mewtwo ok utilizado atacos solo siniestros y ya se cayó Mewtwo no lo juzguen es solo el modo de historia el modo multijugador se pone se pone mamado y empieza a jugar correctamente de ahí a solo al Staraptor solo le vamos a atacar con un ataque tipo hielo y se va a caer al toque luego con el Slowlet le vamos a atacar triturar o con nuestro ataque mordisco de nuestro Persian a Lola que es el adecuado hay que llevarlos en un nivel de nivel 100 a cada uno o si en este caso bueno el Persian a Lola solo llega hasta el 95 puede ampliarse todavía a 115 que es recomendable que lo hagan pero si van a ir contra Giovanni a un nivel experto esos tienen que llevarlo más adelante les voy a mostrar cuando estamos llegando ya a los 800 boletos porque esto va a tomar bastante tiempo y se va a admitir que desenvolvéis pero he conseguido corroborar la grandiosidad del poder compa si hace mención a eso para Giovanni es la primera vez que utilizan una piedra combi y así es bueno muchachos eso es todo hasta este momento se va se marcha Giovanni con el Mewtwo y nos hace referencia de que vamos a tener que ir al modo multijugador que se encuentra en la parte derecha del juego y ahí hay cuatro niveles entre lo que es este básico difícil muy difícil y experto vamos a la parte multijugador y solo como ven solo tengo cuatro nada más cuatro boletos ahí está primero vence a Giovanni tengo que jugar esas partidas multijugador en modo normal en difícil muy difícil y experto hasta ahora me he encontrado me estanque muy difícil necesito seguir ampliándolos para digamos llegar al experto pero la continuación de este video va a ser cuando ya estoy a unos pasos de poder desbloquearlo y como y con que pokemon estamos haciéndolo en experto o muy difícil ok mucho mucho más tarde bueno muchachos después de varias varias horas no es mucho más tarde que se hace hasta dos días creo porque no lo estaba haciendo muy ligero el juego pero pero ya se puede lograr ya pude tener que acá en la última parte les estoy mostrando la última parte donde ya solo nos falta poco ok nos falta muy poco cupones como para llegar ya a 800 y poder desbloquearlo a Mewtwo excelente para jugarlo ya tenemos ya estamos ahorita en la estamos ahorita en la en la en la normal si en la normal y con eso creo que ya vamos a ganar tenemos 767 todavía nos falta poco como para poder avanzarlo vamos a adelantarlo un poco y vamos a ver cuál es lo que vamos a obtener con este de acá estamos utilizando Stowlat estamos utilizando el Presion a Lola el otro y el otro Pokémon que está ahorita en evento no le he podido sacar es a la suerte la verdad cuando tiene los diamantes pero te ayuda un montón aquí lo tenemos listo ahora que ya lo hemos vencido como último ya ya podemos conseguir ya lo que nos prometieron en el evento vamos a ver que nos da dice mantén cerca a tus enemigos la sombra maquinadora ya tenemos 800 cupones y creo que eso ya basta dice la sombra maquinadora y se nos ha activado una parte más en la modo historia vamos a eventos vamos a un jugador ahí está un jugador sí 800 nada más vamos a vamos a la modo historia principal vamos a eventos y luego vamos a la parte de la parte de historia principal no es la parte de claro eventos ahí está la sombra maquinadora ahí está mantén cerca a tus enemigos y qué es lo que nos quiere decir ahora y qué nos va a dar ya con esto ya está desbloqueado ya el Mewtwo algo más no a ver vamos a ver qué dice parece que hemos llegado a lo más profundo de la cueva ya no tienes a dónde ir Giovanni y una vez me hallo rodeado rodeado de críos uno pensaría que perder contra unos novatos como nosotros sólo causaría frustración en fin qué importa volvamos a los que nos concierran tras mostrarme un seis capaces he aquí lo propuesto acceder a trabajar conmigo y os ayudaréis a explotar no nos traes por ingenio Giovanni si quieres colaboramos en tu plan perverso lo llevas claro estas traducciones no es culpa dicen no los culpo por no fiados por mí no obstante pensaba aprovechar mi instancia en espacio para cambiar mi conducta que se nos una el team porque es un montón de tiene un montón de ataque especial como para poder este tenerlo dentro del equipo ya que en enero se nos viene el dragonite y se nos viene el garchomp y vamos a necesitarlo y claro prácticamente viene red y bueno el red no creo que sea algo fácil que opinas Call to Blaze dice si prometo no cometer más achorías si prometo y si es para tenerlo o mantén cerca a tus amigos pero aún más a tus enemigos mientras puede observar vuestro progreso en espacio a primera mano no me importa eso tienes que prometer como estáis tramando cualquier cosa para pagar con el world pokemon master tiene mi palabra personalmente me intriga mucho el pokemon el world pokemon master como ya dije vamos a necesitarlo ahora les digo después de desbloquearlo al Mewtwo todavía vamos a tener que continuar jugando porque necesitamos desbloquear unos objetos más en el juego que son para aumentar el poder de sincronización entre Mewtwo y Giovanni y también para poder desbloquear estos nuevos digamos está en nivel 65 para que llegue a 85 vamos a tener que necesitar esos objetos de este fono pero eso no son los normales y no vamos a tener que conseguir los globos del evento es muy exclusivo este este evento tenemos que sacarlo sí o sí combatiendo y nos van a dar mira ahí tenemos a Giovanni y nos van a ir sin estrellas así que de frente ya lo podemos tener en nivel 100 claro que empezando con nivel 1 pero necesitamos subirlo en el nivel ya lo tenemos ya he completado la historia disponible ahora puedes canjear nuevos objetos de evento en la tienda ves así ya lo tenemos vamos a ver los objetos que ahora ya podemos sacar primero veamos en el dex a ver cuál es la digamos su habilidad ¿no? tenemos ahí tenemos este confusión con esta confusión que es de daño muy rara vez dice psíquico 99 y bola sombra también 99 ok el nivel máximo nivel máximo el ataque especial es de 440 para Mewtwo y otro su ataque normal es de 359 el ataque físico y su vida es de 488 demasiado OP para el legendario está bien porque nos va a servir como para poder hacer eventos como si nada solo hay que tenerlo bien este acompañado básicamente eso y lo demás va a estar fácil hacerlo bueno muchachos os recomiendo que lo saquen pronto los objetos van a tener que sacarlos sí o sí de las misiones que hemos estado haciendo de multijugador y a continuar con el juego ok espero que lo levelen hasta nivel 100 que eso yo voy a hacerlo y ya está eso dejen un like si les ha gustado dejen alguna pregunta si es que quieren que les salva alguna duda y no olviden suscribirse que voy a seguir subiendo videos de Pokémon Master y Pokémon Go dale chao